Estamos llegando a Mariscos Ustedes se recuerdan que nosotros venimos a Mariscos una vez Ahora parece Venecia, miren mucho Hay unas manchas en las calles Ahora sí se transportan, mi amigo Ahora sí, mi amigo, porque está yuca esto Está yuca, va ¿Y ahorita para dónde van? ¿Ahorita para abajo? ¿Aquí no van a llegar allá? Sí Todo esto se hundió, va ¿Como cuántas casas fueron hundidas por allá? ¿A dónde? ¿Allá a la orilla del lago? Aquí todo, todo, todo Aquí no hay gente Pero allá desaparecieron unas por completo Sí, correcto Está bien hondo, va ¿Y para dónde van ustedes? Vamos para Cocales Ajá Está yuca ahí, ahí podemos ver en la casa Ahí cómo se está entrando el agua Vamos a ver La madre, mira mucho Sí, mira, todo Así de yuca Vamos a ver ¿Dónde está la chingada? 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 ¿Será que pasa el camión aquí mucho? Sí, vaya Sandy, ¿a qué hora le das vueltas? Dudable Yo no creo que pase el camión ¿Por qué? ¿Será? Este, vamos a esperar un cacho aquí a mis compañeros Está serio Sí, Monta, yuca Ahí están los compañeros que nos van a Nos van a indicar los albergues Donde vamos a ir a entregar los ayuntos ¿Es ingeniero, verdad? Edwin González Edwin Edwin González ¿Cómo ve usted la situación en todo esto, mamá? La verdad es lamentable, es triste, verdad Todo lo que está pasando acá en el departamento de Izabal No solamente aquí en Amates Esto es a nivel departamental Los cinco municipios lo fueron afectados Debido a las tormentas Eta y Iota ¿Verdad? Las tormentas tropicales Que ya como sabemos Que afectó distintos países Pero sí, Guatemala Estamos viendo que el nivel del lago Pues ha subido Y es muy poco lo que ha bajado Entonces esperamos en Dios que el clima cambie Para poder ver que el lago Pues vuelva a su normalidad, ¿verdad? ¿Y ahí mucha gente vive de la autología, o no? Sí, claro ¿Ahorita está crítico? Está crítico, sí Sí, está serio Probablemente estas personas No tienen cómo sobrevivir ahorita Por el momento creo que no Por el momento Están recibiendo ayuda De diferentes instituciones De gobierno Personas particulares Gobierno local Entonces están tratando la manera De hacerlo Lo humanamente posible Y además personas también Para poder abastecer De insumos, de víveres A esas personas Que actualmente Bueno, si se dieron cuenta Lo perdieron todo ¿Verdad? Sí, pues Ahorita nos dirigimos A Cocales Otra aldea Que también fue bastante afectada ¿Verdad, mamá? Sí, claro Estas comunidades Mariscos Cocales Playa Dorada Y Zabalito Son las comunidades Que fueron afectadas En esta área Bueno, entonces Vamos a esperar A los compañeros Porque no vienen Los compañeros Various allでしょう La mía Que tienen dur Y Están Son Están Están ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué onda muchachos? Bueno, ya está como tarde-noche aquí va Ya estamos aquí en Playa Dorada ¿Hocales? ¿Hocales? Hoy venimos a una iglesia Mucha que tiene albergada 15 familias 20 familias, perdón Entonces venimos a entregarle una bolsa de víveres a cada familia Queremos rectificar que esto no viene de parte del gobierno Sino que son de todos los inscriptores que colaboran con nosotros Gracias a ellos se hizo la cantidad de mil bolsas de víveres que andamos repartiendo a lo largo de Izabal Don Ayo, algo que quieras decir Gracias, gracias Buenas noches, aquí venimos representando el grupo Huichapin Este desayuno viene no de parte del gobierno, nada, nada que ver Este es de parte de unas personas más allá de nuestro país Los que ellos adonaron granito de arena con lo cual se recolectó Y luego se controlo libre Lo cual nosotros entregamos a la persona directamente Y directamente, a eso venimos Entonces, gracias Si vamos, mucha Ahorita vamos a hacer entrega de 20 bolsas Porque acá hay 20 familias Entonces, acompáñenos allá Si, mucha, queremos recalcar que esto no es del gobierno Porque todos piensan que es del gobierno Nada que ver nosotros Gobierno ni institución Es el Huichapin Es el Huichapin Nosotros no usamos sombrero ajeno Es parte del Huichapin Gracias Son 20 bolsas móviles Gracias 20 ¿Alguna palabra que quieras dar, Belito? Hombre, yo le doy gracias a Dios primero Y a ustedes que se agruparon para hacer toda esta campaña que hay necesidad No solo aquí Cocales Sino que Playa Dorada, Izabal En conjunto Hay una parte aquí para abajo Río Banco, Punta Brava Cocanchas que están dentro del agua Pero, ¿qué se puede hacer? Dios hace las cosas Y ustedes las vienen a ratificar Porque esta es una de las cosas Que si no hubieran ayuda Nosotros estamos ahorita Desamparados prácticamente Yo no tengo cama No tengo nada Pero, no solo yo Mucha familia Toda mi familia Donde yo estoy Hunda mi hija Estamos albergados dos Pero yo respondo por ella Cuando así me regalan algo Gracias Va, Golito Estamos en la situación que están pasando Pero los animamos a que sigamos en esta lucha Porque esto se acaba, ¿verdad? Y quiero decirles que Yo los bendiga grandemente Ahorita vamos a llamar Nos dijeron que hay 20 familias Vamos a llamar a un representante por familia Le vamos a entregar una bolsa de víveras ¿Verdad? Bien, gracias Se les agradece Con la ayuda que han brindado A esta comunidad Porque la verdad es que aquí Mucha gente lo necesita Pero la verdad es que Solo estamos tomando en cuenta A los que están albergados en esta iglesia Pero en realidad Aquí toda la comunidad Ha sido dañada Y yo lo siento Porque yo quisiera que a todos se les dieran Pero ustedes solo vienen apoyando a 20 personas Y se les agradece a todo corazón también Y se les agradece a todo corazón también Bueno, vamos a comenzar Vamos a llamar a Loida García Loida García Loida García Manuel Bolón Manuel Bolón Manuel Bolón Manuel Bolón Ese es de ahí Los niños Porque este son los niños Ustedes todos se van a repartir la mitad de bolsa de guapura si algo quieren decir ahí está la cámara ahí lo van a ver todas las personas que han colaborado Francisco Borja Verónica Borja vamos a llamar Angelina Ba y Rosa Bolón Angelina y Rosa Bolón es ella también ella tiene ahí de esa parte ah, la misma persona en dos dos en uno vamos a llamar a Ana Culul Ana Culul y Carla Bolón me equivoqué Ana Culul Ana Culul Ana Culul Ana Culul Ana Chuc Ana y Flor Ana y Flor Ana y Flor Ana y Flor y Ana ¿Qué mencionaron? Angelina ¿A qué mencionaron? Angelina Angelina Angelica y Angelica mi mamá ¿Aquí está esa parte de aquí? aquí está esa parte de aquí mira muchachos miren las casas enterradas no se miren no se miren no se miren no se miren bueno pero el agua sí se miren este es suena bueno no llegara más acá acá también mas arriba si más arriba pero a la edad sí les recomiendo que tienen que tener mucho orden porque la gente se cula entonces pidan listas pero vos tenias algún contacto que tenga? no fíjese solamente de aqui estoy encargado pero aqui yo miro que las personas que si realmente estaban en el caso nos entregó osea que lo que llegaron de mas? no nada con esto por eso tienes un listado verdad? para que realmente las personas que... si pues solo con el listado que es el que estaba en el caso bueno entonces seguimos voy a tomar una foto con el cuarto